¡Papitufar! Encantado de conocerme, el placer de estudio. ¡Boy, dos y? ¡Papitufar! ¡Papitufar! ¡Por favor! ¡Papitufar! 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 ¡Scríbete! ¡Por fin una iluminación diferente! ¿Hay una pasarela aquí? Que todos son mentiras. ¡La la la la! ¡La la 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 la! ¡La la la la! ¡La la 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 la! ¡Soy la piscina! ¡La canna que viene! Me gusta este look para mi calendario. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! Gracias por ver el video.